No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y este es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo Que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Agua que no hace beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Agua que no hace beber Agua que no hace beber Y es que el fuego en tus heridas no sirvió para cerrarlas Porque dentro siguen vivas y te queman y no curan Y te amargan la sonrisa, ¿quién te habrá hecho tanto daño? Que tú no valoras nada en la caricia, dejas que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa y cuando tiene ganas de mujer Pero esto se acabó y tú no lo ves No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti, vives dentro de ti Y eso no puede ser, no cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjala correr Agua que no hace beber 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 ¡Ey! ¡Ole! ¡Ole! Pero la más grande, Ale Romero. ¡Ole! ¡Grande tú también! ¡Qué maravilla! Alejandro Romero y Diana Navarro. ¡Ay, ay, ay, ay! La más grande por una grande, grandísima como Diana Navarro.